Aquí se comienza a entrenar y a trotar. La calle Novena es el otro lado del gimnasio. Salen. Todos los días por tres días y uno descanso. Tres días y uno descanso. Se hace tres veces a la semana, tres veces al día entrenamiento. Por la mañana condicionamiento físico en trote, de diferentes maneras, trote, piques, lomas, escaleras. A las once y media sigue el entrenamiento de técnica, guanteleta, saco. Y a las nueve de la noche sigue el entrenamiento de acudimiento físico. El entrenamiento de los músculos que se practican en el boceo. Es el gimnasio aquí. Dentro de este gimnasio está el gimnasio de boceo.